Estamos desde el valle de los Acaritamas, específicamente desde el barrio Tacaloa, donde estos sucesos musicales, pues dicen así, para toda la tierra. Estuve, 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 estuve donde un psiquiatra, y lo que yo no tuve fue que perdí la razón. Estuve, estuve, estuve donde un psiquiatra, y lo que yo no tuve fue que perdí la razón. ¡Hala, bella! ¡Hala, bella! Psiquiatra, psiquiatra, tú me asustaste, psiquiatra, psiquiatra, tú me asustaste, terrible enfermedad, la que me causaste. Esto va para todos los psiquiatras en el globo, que les gusta la carranga. ¡Hala, bella! La cosa de un psiquiatra, son terrible enfermedad, con un cant de buen humor, entran en el corazón. La cosa de un psiquiatra, son terrible enfermedad, con un cant de buen humor, entran en el corazón. ¡Ay, psiquiatra, psiquiatra, tú me asustaste, psiquiatra, psiquiatra, tú me asustaste, terrible enfermedad, la que me causaste. ¡Pieble enfermedad, la que me causaste! ¡Pieble enfermedad, me asustaste! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.